Para que yo alcance diese a que este lance divino que de vista me perdiese y con todo en este trance en el duelo que de faltó que lecía la casa alcance cuanto más alto subía del lumbro se me la vista y la más fuerte conquista en oscuro se hacía más por ser de amor el lance y en esperar no fui falto pues fui tan alto, tan alto En una extraña manera mil vuelos pasen en un vuelo porque esperanza de cielo tanto alcanza cuanto espera que le di a la casa alcancé Mix trophy Fan 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 11 Fan Gracias por ver el video